hola a todos aquí de héroe estamos en sim city 4 estamos en river town que esta ciudad no para de crecer pero la gente se queja porque no tiene profesores suficientes no puedo hacerle nada yo estuve cambiando aquí las escuelas y esta gente no es que entran a entropel y se quedan en la puerta pillado entonces yo no puedo hacerle nada así que ahí os quedáis con vuestra escuela grande que ya me cuesta bastante dinero al mes a ver esto que están construyendo aquí todavía no me han llenado la parcela mecánica got mira te voy a mandar la mecánica got a tomar por eso mete a labor ya que está aquí al lado a tránsito que te pilla más cerca joder se va por sitio pues no sé qué voy a hacer hoy sanidad estamos bien la seguridad ha bajado un poco puede que sea por esta zona vamos a ver cómo está esto de seguridad la gureta no está no lo veo delincuencia coño está la cosa regular pero también es que es cierto mira hay exhibicionistas que fuerte los pijos son unos pervertidos claro en un campo de fútbol la gente salen pelotas es normal ha pasado toda la vida vamos a poner una comisaría lo siento por estos que viven aquí pero lo tenemos que poner junto a una avenida para maximizar el éxito de la comisaría moquisaría iba a decir sabe estoy yo bien hoy moquisaría de las grandes venga o la de lujo estamos en la zona de pija tiene un helicóptero hostias esto es enorme por la pongo aquí mira siento pero la ponemos aquí habéis salvado de chiripa mala de lujo pilla bastante perfecto cuando ampliamos esta zona la tenemos cubierta excelente las cosas estamos más o menos en condiciones esta gente nunca está contenta no puedo aumentar los fondos en educación están a tope tenemos los autobuses y las ambulancias también a tope o una ciudad en la que no tengo no escatimo en gastos esta gente si esta calle a ver que calle a ver cuando me marcas así no sé si te refieres a esta calle o a esta supongo que es esta no porque pasan camiones y demás vamos a hacer una calle de estas de una dirección venga cierto acepto donaciones para comprarme el sitios skyline eh para subirlo al canal yo se lo digo yo se lo digo y el que quiera entender que entienda por cierto necesito también un cargador nuevo para el mac que el mío se me está cayendo a cachos no sé con que hacen los cables de los cargadores de los macintons pero parece ser que está hecho con placentas de bebé o algo así y eso se autodestruye cuando llega un determinado tiempo entonces eso una ayudita se agradecería me cago en todo esto está para acá qué cojones ha pasado aquí pero qué pasa aquí me está vacilando el juego verdad hostias bueno no pasa nada en un centro comercial lleno de gente lo acabo de tirar abajo no se ha perdido gran cosa eh más se perdió en Cuba vale vamos a poner esto para esta dirección para dirigir el tráfico más que nada esto es algo que se hace en todas las ciudades no es algo que haya inventado yo vamos a ponerlo esto para acá qué pasa porque no puedo por esta calle verdad no es nada la ponemos toda todavía no por qué no por esta verdad ok ahora no debería darme problemas no esto es lo que yo quería gatos ha sacado Klax un pastel y están los dos gatos ahí como descosidos parece que no han visto un pastel en toda su puta vida y están los dos pendientes no le deis azúcar a vuestros gatos esta avenida en concreto y qué le hago qué le hago eh mira si borro la noticia se acabaron los problemas eh si todo fuera así de fácil en plan mira te borro los mensajes o por ejemplo no sé el banco te manda que te van a desahuciar pues rompen la carta y fuera problemas ya está nunca te han mandado nada esa es la perspectiva que te da Sin City vale a ver mira están construyendo parquecitos qué majos ellos si quiero un sitio relax para cuando salga del trabajo vamos a hacer ahí unos parques la seguridad está subiendo el medio ambiente está bajando ahí cómo contamináis cochinotes aquí le voy a poner una parada autobús y la voy a poner ahí el tráfico empeora un poquito pero bueno es normal mira el avioncete me molesta un poco que en la playa no me diga la delincuencia que hay en las casas al menos si pueden mirarlo por esto tarda mucho en llegar al trabajo obviamente delincuencia abajo vale está guay incluido el tráfico alto es normal porque tiene una carretera de estas pero bueno que se compren cristales aislantes coño no lo tengo que hacer yo todo oferta de protocinios comerciales 7 año nuevo llevamos ya 84 años en esta ciudad madre mía se dice pronto ahora mismo las cosas van bien no me puedo quejar tengo 3000 y algo 3103 en concreto de beneficio está muy bien hombre no es una gran suma de beneficios pero me da para ahorrar mira tengo 467.000 simoleones en la arca que no está mal ahora que me fijo aquí cuando haga el puente me voy a cargar aquí un par de casas que putada no había pensado en eso bueno siempre puedo hacer calles aquí que no afecten a este lado aquí luego a tirar el puente aquí hacia arriba que también es posible y aquí otro y etc ya sabéis esto toma falsas 4 aquí ruedan pocas películas esto no curran mucho esta playa aquí sola la pobre no sé qué pasa aquí que han construido parques anda mira pues mejor si no me ponen mierda de esta de contaminante vale por mi bien me parece excelente están con el cine verano la musiquilla hasta que se oye viene poquita gente vienen muchos clientes aunque aquí saben pocos la verdad porque clientes están altos no acabo de entender porque tienen un semáforo mirando hacia aquí supongo que es para estos coches pero debería estar en este lado ¿no? no entiendo la lógica así es muy rara hacen cosas extrañas esto voy a rodearlo estaba ahí aislado igual por eso no construía en la casa de al lado vale para el medio ambiente la verdad es que no me da mucha alternativa lo de plantar árboles y eso sí pero que los parques en verdad no te suben el medio ambiente es la contaminación que tiene que yo aquí puedo construir árboles y no hacer ni el huevo que esto no lo que hago es gastar dinero como un tocto vale vamos a poner por aquí un parque de los tochos a ver cuáles hay de los grandotes plaza grande campo de béisbol esto no esto no es lo que yo quiero esto es un campo de fútbol para que la gente juegue yo quiero un parque grande como un casoplón ahí vale aquí otros parquecitos voy a poner esto es un parque así para que mejore la calidad de la zona que la gente le molan esas mierdas ahora vengo aquí y pongo mediana no pequeñitos ahí ¿ves? sus banquitos ahí y además que pega está todo en conjunto y podemos continuar para acá espectacular mirenlo si parece que ha estado ahí toda la vida esto además es súper valor de la zona lo cual es fantástico mola lo mismo debería hacer por aquí una zona de comercios y eso pero eso debería ser más adelante ahora sería invertir y no sé yo cómo está la demanda no está muy alta hay comercios bajos pero esta zona es de dinero de alta poder adquisitivo entonces es tontería están haciendo más parquecitos vale pero bueno vamos a dejarlo por aquí en los videos de Sin City pretendo que sean cortitos porque es un juego un poco monótono ya me lo habéis dicho algunos así no se hace tan pesado hacemos unos pequeños ajustes ampliamos las zonas las mejoramos y luego las cambiamos pero bueno like favorito si os ha gustado y hasta la próxima adiós